Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a cerrar esta serie de videoentrevistas sobre retos en materia de derechos digitales, políticas públicas y conocimiento libre para 2021. Esta es una iniciativa de Wikimedia España en la que nos han acompañado diferentes personas que trabajan en estos campos y que son referentes para nuestra comunidad y hoy contamos para cerrar con Simona Levy. Ella es cofundadora de Exnet, codirectora del posgrado sobre tecnopolítica y derechos en la era digital de la Universitat de Barcelona y es también socia de Wikimedia España. Con Simona vamos a hablar sobre las tendencias regulatorias y las oportunidades para defender los derechos digitales en el marco jurídico español durante este 2021. Hola Simona, muchas gracias por hacernos un huequito en tu agenda y por compartir este ratito para contarnos un poco sobre tus conocimientos tanto a nuestra comunidad como a las personas que se están sumando a estas conversaciones sobre derechos en el ecosistema digital. Bienvenida Simona. Muchas gracias y gracias por todo vuestro gran trabajo. Si te parece para empezar y para situar un poco a la gente que nos está viendo, cuéntanos brevemente qué es Exnet y a qué cuestiones presta atención el colectivo. Bueno, Exnet surge en 2008, hace ya 12, casi 13 años. Empezó ocupándose, de hecho, empezó con otro nombre, se llamaba Exgae, con X, como ex novio que decíamos. Empezó un poco para contrarrestar los atropellos de las entidades de gestión respecto a la circulación del conocimiento y también respecto a la propia comunidad creativa y nada, las operaciones monopolísticas y todo esto. Pero, paulatinamente, cada vez más ha empezado a tratar en general Internet como un espacio, una nueva opción para la innovación democrática. Por lo que hacemos cosas desde los derechos digitales hasta anticorrupción, hemos promovido dispositivos como 15 Meparrato, que ha filtrado los correos de Blesa, que ha abierto el caso Bankia, entonces, realmente anticorrupción. Y a cosas muy estrictamente de lo digital, como la net neutrality, etcétera, pero siempre desde una perspectiva de cómo el digital cambia o da nuevas posibilidades para la la renovación de lo que se llama democracia y que todavía realmente del todo, del todo no lo es. Y en ese sentido, para las personas que a lo mejor nos estén viendo y no sepan lo que son los derechos digitales o no hayan oído mucho hablar de esto, ¿cómo los definirías tú? ¿Se puede hablar realmente de derechos digitales? En realidad, hablamos de derechos digitales cuando los derechos puramente digitales son poquísimos. Realmente, los derechos digitales son los derechos de toda la vida, o sea, nada que no se sepa ya, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la privacidad, por ejemplo, los derechos de toda la vida, las libertades y derechos fundamentales, pero cómo han cambiado o cómo se aplican en este nuevo espacio que se suma en nuestra vida, que es el espacio digital, donde transcurrimos buena parte de nuestra vida también. Pues un poco en relación con esos derechos y pensando en que esta conversación contigo la vamos a enfocar en las luchas que podemos llevar a cabo este año 2021 dentro de lo que es el Estado español, hay una cuestión sobre la mesa que yo creo que tenemos que hablar porque es de plena actualidad, es la Carta de Derechos Digitales, que está intentando sacar adelante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y esta redacción de esta carta, que es como una especie de normativa idílica, comienza con un grupo de expertos del que tú has formado parte, entonces te quería preguntar un poco, pues que nos cuentes cuáles son los objetivos de tener un documento como este, cómo ha sido el proceso y en qué momento se encuentra esta Carta de Derechos Digitales. En realidad los objetivos de esta carta son ninguno, en el sentido que las cartas de derechos digitales, o sea, los Estados últimamente de repente han descubierto el ámbito digital y los derechos digitales. En realidad la sociedad civil lleva al menos, sobre todo a partir de los años 90, que ya ha estado pidiendo cosas muy concretas, sobre todo sobre esto, respecto de los derechos también en el ámbito digital, porque la tendencia de los Estados siempre ha sido la de considerar el espacio digital como un estado de excepción permanente, o sea, mientras ahora todo el mundo se sorprendería si una organización, la sede de una organización fuese cerrada sin mandato judicial, lo de cerrar páginas web por los Estados normalmente es considerado como una cosa absolutamente normal, o prohibir una huelga en el espacio físico ahora sería considerado pues una cosa de 1800, mientras que impedir o prohibir los ataques de dos, nos gusten o no, ha sido considerado, ha sido legislado pim pam como una cosa de lo más normal del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, vigilar o la patada en la puerta de corcuera de que pudieran entrar en tu casa a la policía sin mandato judicial no llegó ni siquiera a prosperar, mientras que la vigilancia de tu navegación y todo esto está a la orden del día. Entonces, la sociedad civil lleva mucho tiempo diciendo basta ya de considerar internet como un espacio donde no se aplican los derechos que ya hemos conquistado en el espacio físico. Y de repente, y además ahora todavía más con la digitalización forzosa por el COVID, por la pandemia, de repente los gobiernos se han dado cuenta que existe una cosa que es el digital y que están haciendo muchos atropellos en este espacio y que por lo cual deben vestirse con un traje de gente que respeta mucho los derechos y mucho la ética. Entonces, la mayoría de estas cartas son básicamente lavados de cara que luego en las políticas no tienen ninguna coincidencia. Ahora bien, tiene una cierta utilidad tener y es importante. Normalmente los comités asesores, además todas estas operaciones, ya no solo en el tema digital, los comités asesores sirven más bien para como crear una corte que ría las gracias a los mandamases y a los políticos mucho más que realmente para asesorar porque la mayoría de las veces no te hacen ni caso y porque la mayoría de las veces esta corte no se atreve a dar la contraria, a decir la contraria de lo que se le dice. Ahora bien, cuando alguien que es activista de verdad y no activista de postureo o para acompañar política o para hacer ethical washing de otros tipos de políticas, tiene la oportunidad de estar en estos lugares, es interesante porque igualmente estas cartas, estos documentos sirven a dar una cierta visibilidad y ahí se puede empujar para reducir ciertos peligros. Esta carta nace extremadamente coja, el comité de expertos por una buena parte es gente válida, pero por una otra parte es cortesanería y la carta y este borrador, a pesar de que la parte no cortesana hemos estado trabajando mucho, no hemos visto reflejado para nada en el primer borrador publicado, a pesar de haber pedido por favor que no se publicase ante un mayor consenso, no hemos visto reflejado para nada el trabajo, pero lo que estamos viendo es que mucha gente se ha quejado, algunos de nosotros se han quejado internamente, solo somos cuatro, una parte muy pequeña de los asesores nos hemos quejado, nosotros hemos publicado una enmienda que consideramos que es un voto particular, pero también mucha otra gente ha criticado porque realmente el borrador es indigno, o sea, ya es pre-cualquiera carta que se haya hecho, ya no en los 90, pero incluso en la edad medieval, y entonces ahora es posible que un poco del trabajo desde dentro, un poco del trabajo desde fuera, esta carta sea un poquito menos coja de lo que es en este momento. Pero bueno, su utilidad es relativamente poca, es mejor que no sea muy antidemocrática, que es como es ahora, porque siempre se podrá decir, ¡Ey! En una carta habéis dicho que esto era así y ahora no lo estáis haciendo, pero no tiene ninguna... No es vinculante. No es vinculante, ni tiene sanciones aparejadas, ni nada por el estilo. En cualquier caso yo creo que sí que es interesante porque como tú bien dices ha despertado como muchísimas alarmas esta carta. El día 20 de enero ha terminado el proceso de consulta pública para la carta, en el que también desde Wikimedia España hemos participado. Yo creo que, bueno, creo que es una de las consultas en la que más gente que estamos trabajando en estos temas ha participado en los últimos años. Y con respecto a eso te quería preguntar porque, claro, para Wikimedia es como un poco sorprendente estar hablando de una carta de derechos digitales en las que conceptos como conocimiento, software o cultura libre parece que están prohibidos en la redacción del texto. Entonces, un poco en ese sentido, te quería preguntar, tú que has estado más en el proceso, ¿cuáles crees que son las grandes faltas y las grandes oportunidades de la carta? Si es que hay algo como a destacar. Bueno, yo que he estado, llevo muchos años en estos temas y he estado en muchas cartas por el estilo, etc. Tengo que decir que podía ser peor respecto a lo que decías de la cultura libre, etc. Porque normalmente hubiera habido un párrafo gigante diciendo propiedad intelectual, estricta, copyright, fanático a tope, etc. Mientras que, supongo que las lecciones se han aprendido, ahora es sugerido pero no es declarado abiertamente. Por lo cual, oye, no todo van a ser malas noticias, un poquito hemos avanzado. En el sentido que creo que también han contribuito mucho las entidades de gestión en las GAE con su mala gestión, con sus casos de corrupción, han ayudado a demostrar que esta manera de enfocar la cultura muy monopolística y solo para unos pocos y para una cultura que no es cultura ya realmente, sino que es puro comercio, no está teniendo todo el éxito que se pretendía. Las oportunidades, bueno, oportunidades no lo sé. Como tú bien dices, hay espacio para mucha competencia de mucha gente, ¿no? Porque, claro, el digital es todo en este momento. Entonces, hay gente que viene más del ámbito, no sé, de la salud, gente que viene de las administraciones. O sea, hay mucha gente que está trabajando en aplicar el digital de una forma distinta para imaginarse una sociedad del futuro más democrática porque sabemos que el digital, al ser una red distribuida, pues da esta posibilidad. Que puede que no la aprovechemos, pero darla la da. Entonces, respecto a la propia carta, creo que deberemos ver ahora si se ha escarmentado un poco y podremos introducir algunos cambios, pero también yo creo que una de las razones por la que se ha prolongado dos veces el plazo, no es tanto con afán de abrir a la sociedad civil, sino para permitir a los lobistas de siempre, como ha habido tanta crítica, por lo cual no ha colado, digamos, el primer borrador, el borrador que ya era bastante antidemocrático y no necesitaba a los lobistas activarse. Entonces, creo que también ha habido una petición para que si la sociedad civil estaba participando tanto debía ser contraequilibrada por los lobistas de siempre. Entonces, los lobistas de siempre, estamos hablando del lobby del copyright, del lobby contra la neutralidad de la red, entonces, del lobby del copyright, del copyright chungo, no del copyright bueno. Luego, el lobby de las telecos de toda la vida, que ya habían intervenido en la primera consulta de esta carta y abogando abiertamente contra la neutralidad de la red. Sé que tú me has preguntado por las oportunidades y te estoy diciendo justo lo contrario, porque las oportunidades son por las que todos estamos peleando, que supongo que hablaremos después. Pero los peligros de cómo se podrá manejar esta ley, hay también todo el tema del filtrado previo, que viene con la directiva de copyright, etcétera, etcétera. Y hay dos partes que están bastante bien, que es la parte de protección de datos, pero simplemente porque la carta pide cosas inferiores al GDPR, al Reglamento General de Protección del Dado, por la cual cosa, o sea, ni siquiera queriendo lo pueden hacer mal. Pero han conseguido tener peticiones anteriores, que va tarde de tres años, respecto a lo que actualmente es reconocido, de derechos de privacidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues tendremos que prestar atención a cómo evoluciona. Parece ser que se van a hacer públicas las aportaciones a la carta, entonces habrá que mirar y un poco la duda es qué pasa después, ¿no? Si estás... no sé si el comité de expertos lo tenéis ya desintegrado y entonces son personal técnico del ministerio que va a hacer este trabajo de recoger todas estas aportaciones a la carta de un lado y de otro. No sé si se generará algún tipo de mesa sectorial para que podamos precisamente debatir y negociar estas cosas o si tú tienes algún tipo de información de cómo va a ser el proceso para la finalización de la carta. Bueno, yo invito a las personas que están interesadas, nosotros hemos publicado nuestras enmiendas y en las enmiendas explicamos cómo ha ido el proceso. O sea, el proceso al principio parecía un proceso muy interesante, además incluso el equipo de la propia secretaría era un equipo de gente valiosa. Entonces empezamos con mucho entusiasmo y se pensaba que estas aportaciones se acabarían viéndose reflejadas y la sorpresa ha sido que después de un trabajo bien hecho, por lo cual cosa eso, la integración de una primera consulta, o sea que parecía un trabajo democráticamente bien encauzado, etcétera, esto se ha interrumpido y de repente ha aterrizado, supongo desde arriba, un borrador en el que había prácticamente nada del trabajo hecho. Por lo cual cosa, nosotros estamos ahí y los que tenemos voluntad también, además de encontrar consenso entre nosotros, es un trabajo además muy interesante, con gente interesante. Los que estamos ahí tenemos mucha voluntad de hacer este trabajo de consenso ciudadano y para tener una carta de la que poder ser orgullosos, porque yo ahora mismo me da un poco de vergüenza si mi nombre está asociado a eso. Entonces, pero no sabemos, en la primera tanda ha habido esta como desconexión entre el trabajo y luego el resultado y no sabemos si la segunda fase será diferente. Yo creo que no, aunque espero que sí. Vale, pues ya nos mantendrás informadas y seguiremos con atención. Yo creo que vamos a pasar a otros temas que no sean solo la carta de derechos digitales, a no ser que quieras comentar alguna cosa más. Me gustaría saber, preguntarte un poco, que nos cuentes cuáles son los tres temas o qué temas, a lo mejor no tienen por qué ser tres, pueden ser dos, a qué cosas deberíamos estar prestando atención ahora mismo dentro de lo que es el marco jurídico español con respecto a temas de regulación de internet, de derechos digitales, privacidad. ¿Qué está pasando sobre lo que nos tengamos que implicar? ¿Qué clase de campañas de incidencia política tenemos que estar un poco pensando en llevar a cabo con respecto a derechos digitales para 2021? Bueno, hay un factor previo importante que es que antes la gente que nos ocupábamos de digital, como vosotros, o sea, nosotros, vosotros sabemos, éramos muy solos porque el digital no le importaba nada a nadie, ni siquiera en los movimientos sociales. Muchos amigos, cuando, no sé, en el 15M tenías que decir a la Asamblea ¡Uy! Y un punto de digital y todos diciendo ¡Ostras Simona, tienes razón! Es verdad, o sea, ni siquiera por mala intención, pero el digital era considerado un poco una cosa de gente que arregla el router, ¿no? O sea, gente que no tiene nada que ver con tal. Y entonces estábamos todos un poco solos, luchando, dale que te pego, ¿no? El digital transversal era importante. Y entonces poca gente se dedicaba a eso porque no mucha gente presta atención. Ahora, de repente, con el boom del COVID y el digital que ha tenido este boom, ahora, de repente, en los últimos tres meses, todo el mundo se ocupa de digital. O sea, y esto es muy preocupante porque todos los cortesanos de toda la vida ahora tienen un capítulo de digital, todos los incompetentes de toda la vida ahora tienen un capítulo de digital, por la cual cosa, por un lado, el activismo digital gana que ahora sí que está en el centro de la agenda y esto está muy bien y ahora, de repente, se habla de los fondos europeos por la transición digital y tal y cual, ¿no? Entonces, esto es bueno, pero, por otro lado, debemos estar muy atentos porque hay muchísimas marcas blancas, organizaciones que fingen ser activistas del digital y, por lo contrario, están ayudando un ethical washing de las políticas peligrosas de toda la vida. Ejemplo, entonces, ahora veniendo más concretamente a lo que me preguntabas, cosas de las que debemos prestar mucha atención. Bueno, directiva del copyright, en que Wikimedia España está liderando en España y nosotros también, pero Wikimedia, vosotros más, estáis todavía más pendientes. Pero bueno, más o menos, ahora que no hay mucha gente que se ha ocupado de esto de verdad, somos nosotros, vosotros y poco más, ¿no? Y entonces, el problema no es solo un tema de copyright y de la lucha de toda la vida para el conocimiento libre y todo esto, que también. Es también porque, como siempre, el copyright, como los artistas como gremios son particularmente cortesanos, es un campo de prueba para políticas que luego se aplican a otro sitio. Entonces, la directiva del copyright es la primera que aplica el filtrado preventivo, o sea, la censura preventiva, la censura antes de que tú subas un documento. O sea, las empresas, entonces, hace una brecha muy grande en dos cosas que siempre hemos dicho que hay que prestar atención, que son la censura preventiva y automatizada y la censura y la policía privatizada. O sea, que quién decidirá qué es libertad de expresión, qué es copyright o no, son las empresas privadas, las plataformas y todas las empresas que estarán obligadas a impedir que la gente que use sus servicios suba cosas no autorizadas, de copyright no autorizados. Y esto produce, evidentemente, un gravísimo problema de seguridad jurídica, de estado de derecho, de libertad de expresión, etcétera, etcétera. O sea, se tiene que transponer esta directiva. Entonces, lo que puedo decir a la gente que vea este vídeo es que presten atención a los movimientos de Wikimedia y de Xnet para saber cuándo pasa algo y qué se puede hacer. Bueno, es una lucha que primero ha ganado un poco, luego ha vuelto a perder y ahora queda un poco margen para conseguir en España no hacer un estropicio teniendo en cuenta que en España el lobby del copyright y los artistas al servicio del lobby monopolístico y no de que los artistas vivan de su trabajo, cosa a la que nosotros estamos de acuerdo, es muy fuerte. Por lo cual, en ámbitos de telecos y en ámbito de copyright, España es un país particularmente favorable a los lobbies más obtusos, más fanáticos, más retrógrados. Por lo que aquí tendremos trabajo. Luego, tenemos un gran trabajo sobre el tema de desinformaciones fake news, no tanto por España, de hecho España no está ahí, o sea, no tendrá tanta delantera como en el tema del copyright, pero en general en Europa, y aquí tengo que vender mi libro, nosotros tenemos un libro que se dice Fake You, monopolios de la desinformación y recortes de libertad de expresión, la tendencia mundial es una tendencia muy preocupante porque segrega internet, o sea, dice las fake news solo están en internet, mientras que en la tele siempre nos dicen todo perfectamente bien y nuestros políticos y nuestros tal, entonces se segrega internet por la cual cosa se hace una inquisición renovada medio milenio después, diciendo que lo que es peligroso es la imprenta, lo que es peligroso es el internet, por lo cual quitemos la imprenta, el internet a la gente y la otra cosa que se hace es culpar a la gente y no culpar a quien es el real generador de la fake news que suelen ser los partidos políticos, los grandes inversores en comunicación, véase los Bannons, los Trumps, los Bolsonaros, pero ya nuestro propio gobierno, nuestros propios gobiernos y inversores corporativos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más se traslada el problema a la gente y a las libertades y derechos fundamentales y se protegen los monopolios que están ganando con el negocio de la desinformación, véase los media, etcétera, etcétera. Entonces nosotros proponemos con Mixnet una cosa que es muy innovadora a nivel mundial y por fin a nivel anglosajón se está prestando atención a lo que estamos diciendo que siempre es un poco difícil cuando somos la gente más del sur y es justamente regular, sí, porque el gran problema aquí es cuando se dice hay que regular la desinformación. Cuando dicen esto suelen decir quiere decir regular la libertad de expresión, pero nosotros sí que somos por una regulación que afecte a los negocios de la información y a la falta de verificación institucional. O sea, nosotros proponemos expandir el deber de verificación y no de verdad, porque la verdad ya sabemos que... Pero la verificación sí que es una cosa que se puede demostrar que se ha hecho. Entonces, ampliar el deber de verificación y que sea realmente legislado, sancionado, etcétera, etcétera. Bueno, que esto es una cosa que... Porque las dos cuestiones que has tocado que son además temas en los que estamos trabajando desde la comunidad de Wikimedia España activamente, pero el tema copyright sí que es verdad que está en el marco jurídico, que vamos a ver qué pasa, porque en principio en junio tendría que estar hecha la transposición y vamos un poco mal de tiempo porque parece que está todo parado desde hace ya unos cuantos meses. Tiene que haber una segunda ronda de consulta pública que de momento no ha ocurrido. No tenemos borrador de transposición, así que tampoco podemos saber. Lo que yo creo también es que a lo mejor nos... Bueno, nos viene bien porque ya ha habido como varias publicaciones desde Europa a la Comisión Europea hablando precisamente del artículo 17, que es este del filtrado automático, de cómo se tienen que salvaguardar los derechos de las personas usuarias. Entonces, a lo mejor por ahí el hecho de ir con retraso en este caso nos viene bien porque no se van a poder justificar una serie de abusos en la ley, vamos a ver. Pero bueno, esa parte está dentro del marco jurídico y luego la parte de desinformación en realidad es algo en lo que estamos haciendo activismo, generando materiales, vosotros acabáis de publicar el libro, estáis generando un montón de recursos, pero a día de hoy no está dentro de la agenda política todavía, no hay nada en debate sobre desinformación por el momento. Bueno, nosotros siempre cuando proponemos algo intentamos hacer una proposición de ley o al menos un esquema y nosotros hemos creado un esquema para ello y realmente es un compendio de varias cosas porque está todo muy fragmentado porque hay una regulación de los partidos políticos, hay una regulación de los medios audiovisuales que es diferente de los medios no audiovisuales, hay regulaciones de redes sociales, mientras nosotros estamos intentando pedir enmiendas de todas estas leyes y crear una línea legislativa, pero ya a nivel internacional, porque no creemos que en España nadie tenga la fuerza porque los dos primeros puntos que hay que tocar son los partidos políticos y la prensa, obligándoles a verificar, y las instituciones, o sea, los gobiernos, obligándoles a verificar la información que hacen circular. Y entonces, evidentemente, pues como los responsables de esto son los mismos que se están beneficiando en realidad de la desinformación, es muy difícil que lo acaten, por la cual cosa debemos trabajarlo más a nivel internacional, pero nosotros ya tenemos escrita una semi-acabada proposición de ley que está publicada y que está a disposición para seguir avanzando en este tema. Por suerte, no está en la agenda política española porque sería catastrófico. Ya vemos que no hay la fuerza ni siquiera para quitar la injuria al rey y otras cosas de este estilo. Imagínate si mete en mano a la libertad de expresión y de información. Entonces, nosotros pensamos que es mejor que venga una corriente de fuera. Por eso nosotros estamos trabajando más a nivel internacional sobre este tema, pero vigilando la situación europea. Y luego la situación española. Luego también nosotros estamos trabajando temas de abusos institucionales en ámbito de datos, de inteligencia artificial, de gobernanza algorítmica. Y digo abusos institucionales porque normalmente se habla mucho de los abusos de la plataforma, etc. O sea, hay mucha gente ocupándose de los grandes monopolios, etc. que nos parece muy bien, pero nosotros tenemos ciertamente más una tendencia a ver cómo nuestros propios gobiernos, cómo nuestros propios políticos están trabajando contra la población. Debemos siempre recordar que donde más gente muere es en democidios y no en guerras. O sea, el propio gobierno que mata, controla, o tortura, o destruye su propia población. Por lo cual, a nosotros nos interesa mucho ver este ámbito. Tenemos un informe publicado que se llama Datos por Liebre y que se llama Privacidad, Protección de Datos y Abusos Institucionales, en el que identificamos cinco ámbitos, sobre todo porque se sigue de una manera con reminiscencias orwellianas, pero también franquistas y de cualquier tipo de enfoque autoritario de una sociedad en el que la ciudadanía tiene que dar muchos más datos de los que en realidad recibe de las instituciones. Cuesta muchísimo y tienes que además dar tu nombre, apellido, dónde vives y por qué vives a una institución para obtener su información cuando de nosotros saben todo y siempre no minimizan nuestros datos, siempre nos piden más datos de los que necesitan. Y entonces hay una simetría muy importante y aquí hay mucho trabajo que hacer, sobre todo también para este nuevo ámbito que se abre de inteligencia artificial, de gobernanza con inteligencia artificial. Nosotros no somos para nada negacionistas o en el sentido que no decimos que hay que no usar los datos y no usar la inteligencia artificial, pero sí que se deben usar al servicio del interés público y con gran respeto por la, absoluto, respeto por la privacidad y la intimidad de las personas. Bueno, yo creo que estos tres temas que has comentado de datos, desinformación, copyright, son sin duda en los que estamos como más cercanas las dos organizaciones, Xnet y Wikimedia. Y en este sentido, a mí hay una cosa que siempre como que me preocupa bastante cuando hablamos de la privacidad de los usuarios, pero de entender qué son los proyectos Wikimedia, de entender qué es Internet y yo creo que hay una cuestión que es que no se está entendiendo o la gente que está regulando Internet no entiende lo que son los comunes digitales, no entiende que hay cosas en lo digital que son de todas las personas, que funcionan porque las cuidamos entre todas, porque las mantenemos entre todas, porque las financiamos entre todas y porque tomamos las decisiones de gobernanza de la plataforma entre todas. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco más allá del marco jurídico cuáles son un poco como esas amenazas de que Internet o de que proyectos como Wikipedia o el resto de proyectos Wikimedia no sean entendidos como estos comunes digitales y si hay algo que podemos hacer para que realmente el resto de la ciudadanía, pero también la gente que legisla o la gente que hace regulaciones y que hace política entienda que estos son bienes comunes de alguna manera. Bueno, nosotros intentamos siempre explicarlo siendo un paralelismo con el aire, con el agua y claro, hay políticos que no le ven ningún problema en privatizar el aire y que ahora para respirar tengamos que pagar 25 euros al mes por el aire. Entonces, claro, los que no entienden esto y que privatizarían todo no llegan a entender el problema del digital. Además, hay en general o sea, todo se privatiza, la salud, o sea, estamos perdiendo un montón de servicios públicos de interés general, de comunes, entonces, claro, todas las políticas en este sentido evidentemente lo común y digital no lo van a entender y los otros los que sí entienden el interés común con la idea de que hay cosas que es mejor mancomunar para que sean más accesibles para todo el mundo pues son nuestros interlocutores y la opinión pública que debe empezar a asociar y a ensanchar de las cosas que debemos defender entre todas también los comunes digitales. Yo creo que con los datos de salud con esta pandemia esto nos ha ayudado un poco a que se entiendan un poco mejor esto, que es un poco absurdo que no se puedan cruzar muchos datos por ejemplo de los fallecimientos o de otras cosas y que esto está mal y que la administración no está adecuada al digital y no tiene una mentalidad de esto de mancomunar de economía circular de resolver los problemas solo una vez y no muchas como dirían los hackers etc. Bueno, pues con todas estas reflexiones que yo creo que ya son muchas vamos a cerrar esperamos poder retomar esta serie de conversaciones un poquito más adelante pero para terminar sí que te quería preguntar un augurio para este 2021 que ya está que ya ha entrado en realidad en el que ya estamos súper inmersas pero un augurio en materia de derechos digitales o en materia de regulación de políticas públicas en el ámbito digital Bueno, yo normalmente un augurio o un deseo un deseo igual Yo normalmente soy bastante optimista pero este 2021 y esta la pandemia me hace un poco más pesimista por lo cual yo antes hubiera podido vacisinar grandes victorias mientras que yo ahora solo pido que no venga el fascismo digital muy rápidamente que nos dé tiempo de organizarnos y de pararlo y de pararlo a tiempo Bueno, pues con esto cerramos esperemos que nos dé tiempo a pararlo a tiempo Muchísimas gracias Simona ha sido un placer compartir ya sabes también que bueno que estamos en contacto continuo que siempre aprendemos un montón de Xnet que creo que sois una organización que tenemos que dar gracias de que estéis aquí liderando un montón de procesos así que muchísimas gracias Pues querida Virginia contigo hasta el fin del mundo y con vosotros todas un abrazo seguimos Chao un abrazo Chau 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 Chau